Si pasas por mi provincia con tu familia viajero verás que lindo es el río desde el puente carretero Es cuna de mil recuerdos, de amores y de nostalgias corazón entrelazado entre Santiago y la banda Será el puente carretero que va cortando caminos para llegar a los brazos donde me espera un cariño encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca para que nunca te olvides aromas antiagumanta Por nada olvides viajero lo que sienten mis paisanos Seguro te han de querer como se quiere a un hermano Y cuando llega la noche te pasas mirando el río Seguro que algún dorado se besa con el rocío Coplitas que van naciendo de mi corazón travieso Me hacen cosquilla en el alma cuando se agranda el silencio Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca para que nunca te olvides aromas antiagumanta Encontrarás en mi tierra